¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy TillyPrieto y lo que estáis viendo en la otra pantalla es la nueva Steam Machine Portátil Lo que estáis escuchando Y es que actualmente esto que estáis viendo en la otra pantalla se conocía como Steam Boy Ahora se llamará Smash Zero Y tiene el honor, por decirlo de alguna forma, de ser la primera Steam Machine Portátil que llega al mercado Su lanzamiento estará previsto para el último trimestre de 2016 A partir del 10 de noviembre se abrirán las reservas y su precio es bastante interesante 299 dólares En su interior monta una CPU Jaguar de AMD Un chipset gráfico Radeon 4 GB de memoria RAM 32 GB de espacio de almacenamiento ampliable a través de una tarjeta SD Conector USB, una pantalla táctil de 5 pulgadas con resolución 720p Conectividad Wi-Fi y Bluetooth Y la posibilidad de adquirir un modelo Pro con conectividad 4G Según sus creadores, la Smash Zero será compatible con más de 1000 juegos de catálogo de Steam Lo cual le permitirá rivalizar con portátiles como 3DS y PlayStation Vita Como lo veis, la verdad es que quedan bastantes dudas en cuanto a cómo se descargarán los juegos Si será por streaming, si se instalarán en la consola, cómo funcionará La verdad es que muchas dudas Muchas dudas, pero veremos el precio y todo Le doy la potencia si al final vale la pena Porque realmente tiene una pinta espectacular Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos, compartid y nos vemos en la siguiente Chao